Hola amigos, amigas, aquí otra vez aquí con ustedes, mandándoles un saludo a todos, dedito arriba a todos, gracias a Dios después de los terremotos en México nos encontramos gozando de mucha salud, aunque muchos conciudadanos la están pasando muy fea. Bueno, nosotros, mi familia, todos estamos muy bien, gracias a todos aquellos que me han mandado sus mails preguntando cómo nos encontramos, pues nos encontramos todos muy bien de salud, estamos bien, sí nos pegaron muy duro los temblores, pero la vida tiene que seguir y vamos a seguir. Amigos, amigas, sí les recomiendo a todos que vean todos los videos que tengo, aunque ya no le pongan dedito arriba ni nada, si quieren dejarme algún comentario en alguno de mis videos, se los agradeceré. Pero que sí vean todos, porque mucha gente me vuelve a preguntar en otros videos de lo mismo que ya subimos, que lean los comentarios y que los disfruten y que aprendan primero más que nada. En esta ocasión, les voy a enseñar cómo hago mis bobinas de alambre magneto. El alambre magneto, en este caso cualquiera, vamos a usar este para prueba, porque si no nos vamos a tardar mucho. Y agarramos el núcleo en el que lo vamos a hacer, yo por ejemplo lo voy a hacer en este. Primero, lo que tenemos que hacer es pelar bien la puntita. No se ve los alambritos, pero aquí está el alambre. Le pelamos, para quitarle el barniz, un pedacito. Un pedacito, porque luego hay quienes me preguntan si lo pelan todo. No señores, nada más un pedacito. Dejan un pedacito para que lo puedan sujetar y empiezan a embobinar lo más apretado que se pueda. Bien apretadito. Ya que terminaron de dar las vueltas que van a dar, que pueden ser cientos o miles de vueltas, me han preguntado mucho que si se puede añadir otro pedazo de cable. Sí, sí se puede. Lo que tienen que hacer es volver a pelar la otra punta donde se quedaron, la lijan y pegan los dos alambres. No se ve, aquí. Pegan el alambre donde terminaron, ahí lo soldan y lo aíslan. Lo soldan y lo aíslan. Es muy importante que quede aisladito, ¿sí? Y continúan enrollando, no importa la cantidad de vueltas, siempre y cuando el cable sea del mismo grosor y del mismo calibre. Todas las bobinas funcionan así, como este tipo de bobinita. Les voy a mostrar una bobina que hice yo. Esta bobina, ¿sí? Aislé la base donde la voy a poner, porque es fierro. Pero hay otras bobinas que no requieren aislarse, que son las de... Las que tienen ferromagnético, esas no se necesitan aislar. Pero, si la quieren aislar, la pueden aislar. O le pueden hacer en un tubito de plástico. Como este, ¿sí? Aquí lo bobinan y ya después lo meten. Pero como a veces no tenemos ni el tamaño del tubito, ni el de la bobina, yo las empiezo a enrollar completamente sobre el núcleo que voy a ocupar. Los cables los soldan. Si se acasa apreciar, aquí está la soldadura. Y de las otras dos puntas, también los soldan. Este... Esta bobina tiene 350 vueltas en la parte de abajo, en la primera... el primer embobinado. Y después viene el ladrón de Julios. ¿Sí? Con su derivación central que lleva nada más 25 vueltas. Y este... Este es un transformador completamente potente. Así hago todas mis bobinas. Mucha gente me ha preguntado. Y si no tengo un logo núcleo... Si no tiene núcleo, no importa. Esto se llama un ladrón de Julios con bobina de aire. También funciona igual, aunque no tiene el núcleo. Pero requiere un poco más de vueltas para que nos dé el voltaje. En un momento se los voy a mostrar como este ladrón de Julios también funciona, aunque no tiene nada. No tiene núcleo. Para hacer una bobina como esta... Aquí la hice. Esta es la medida. Y después nada más es dejarla bien apretada. En este momento con su permiso les voy a mostrar cómo funciona esta bobina. Combramos un poquito. como para los que ya vieron en mis videos anteriores cómo hacer el ladrón de Julios. Hoy les voy a mostrar este es mi ladrón de Julios y este es mi multiprobador de bobinas. Me sirve para probar todas mis bobinas. Solamente tienen que seguir así. Yo para mostrarles cable amarillo con la entrada del cable amarillo. Cable verde con la entrada del cable verde. rojo con el rojo negro con el negro. Y eso es todo. Así de fácil es. Voy a mostrarles con una sola batería. Muchos me siguen preguntando de mis imanes pero no quieren ver los videos. si les recomiendo veanlos todos. El negativo en el negro. Espero que lo alcancen a apreciar bien. Como saben a mí no me gustan mucho los colores pero ya ya estoy queriendo hacerse los para que a ustedes les facilite poniéndoles colores. Y el rojo en el rojo. Si. ya que está conectado su ladrón de julios lo prenden y pues ya ya está funcionando. Disculpen este es de día. Hoy me tocó hacerlo con luz de día. aquí lo tienen. Este es este. Si. Espero que ahí se vea que ya está funcionando. Aquí lo apagamos aquí lo prendemos. Y este ladrón de julios no tiene toroide sino que todo es el toroide. con una pila de 1.5 porque muchos me habían dicho que con pilas de 3 volts cualquier led prende. No es cierto ni con una no, no es así. Tiene que ser con el ladrón de julios. Aquí ya lo tienen funcionando. todas las bobinas que hago para mis experimentos son iguales. En algunas uso núcleos ya elaborados. La embobino le doy las vueltas que requieren. Cuando me falta alambre agarro la punta del alambre que me faltó se la asoldo la aíslo y otra vez seguir dando vueltas. Porque mucha gente dice que la tengo que desembovinar si me faltaron 10 vueltas no, no la desembovinen sigan embobinando alambre del mismo calibre. Las vueltas no les puedo decir cuántas vueltas deben de darle porque cada aparato cada cosa que hacemos o lleva más o lleva menos pero lo que yo sí siempre hago para mis experimentos siempre le doy de más si algún experimento me pide 100 vueltas le pongo 120 y es más fácil ir cortando del positivo que volver a embobinar todo. Eso es con respecto a las bobinas amigos amigas eso es todo. Espero que lo hayan entendido. otra cosa que es muy importante para cuando son toroides la gente le cuesta mucho trabajo les voy a dar un tip que es lo que hay que hacer para los toroides agarro un pedacito de alambre más grueso como este espero que lo vean y lo trenzo y como ya está trenzado el alambre voy a desenvolver este alambrito que fue mi muestra van a agarrar su carrete y lo enrollan aquí en vez de enrollarlo ahí lo enrollamos aquí y ya que está enrollado ya podemos empezar a agarrar el toroide cualquier toroide que agarremos y lo único que hay que hacer es así lo pasan lo pasan como tejiendo así es así de fácil no importa el grueso el tamaño el ancho las puntas se las hacemos lo más cerraditas que se puedan para que nos entre por el toroide porque hay que tomar en cuenta que entre más alambre le vayamos metiendo pues más grueso va a ser más difícil va a ser el paso fuera de eso no hay ningún otro problema amigos amigas de veras agradezco a todos los que me enviaron sus mails preguntando por mi salud estamos bien gracias a dios estamos al pendiente por eso no he podido subir videos porque los temblores que padecimos en méxico fueron de veras terroríficos cantidad de edificios se cayeron muchos no hubo muchos muertos pero si cosas tristes que pasaron mucha gente se quedó sin casa ni nada como les digo gracias a dios aquí estamos bien amigos amigas de veras un saludo a todos un agradecimiento a los que preguntaron por mi salud a los que estén contentos con mis videos pues háganmelo saber para seguir subiendo y a todos mis suscriptores que ya suman más de seis mil en menos de un año creo que si les han gustado mis videos a los que no les gustan ya saben no los vean no los vean por favor y los que si les han gustado y que me agradecen y me mandan felicitaciones les agradezco a todos amigos amigas un saludo para todos y dentro de poco háganme sugerencias que les gustaría ver pero antes vean todos mis videos tengo bastantes para entrar a mi canal solamente escriban mi nombre jose kaltum y se van a videos y ahí pueden ver todos mis videos paso a paso gratis sin pagar nada saludos amigos dedito arriba a los que les gusten mis videos ya saben y a los que no les gusten mis videos también ya saben y estaremos pronto por aquí subiendo más videos ahorita nada más he parado un poco de hacer por lo mismo de que me ha costado trabajo conseguir refacciones estamos al pendiente y saludos gracias Gracias.